¡Suscríbete al canal! ¿Veis que esto reventó? No sé por qué, se ve que reventó. Y vamos ahora a ir por abajo, como decía el extricrito, tenemos que ir por las alcantarillas y poner la dinamita. Vamos allá. A ver... Ir por la izquierda. Vale, vamos por la izquierda. Uf, ahí... Nada, súper secreto, bajo el mar, todo ahí, bajo las alcantarillas. Es algo... Mira, es algo raro estoy... ¡Ey! Ah, pues... ¡Corre! 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 A ver, a ver... ¡Uy! Oigo puertas. ¡Oh! ¿Y eso? A ver... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bien que pone ahí! Ahí dice, esta salida no es. Sigue adelante. Voy a tapar esto. Voy a tapar esto. Si me lo permiten. Es que si no, el agua me frena. Luego un montón de arañas y de bichos. ¡Hay bichos! Ahí está. Uf, qué miedo. Y no tengo... Si veis que me he cambiado el skin es que estoy haciendo unas pruebas con un skin. Eh... No tengo. Reston. Beethoven... ¡Je je 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 je! ¡Uma! ¡Ulelelelele! Creo que esto está mal. Pero mira, ya ves. Qué problema. Vale, va. Vamos a seguir. Creo que eso no era así. Supongo que no sería así, pero mira. Uf, voy a quitarme esto. Esto es peligroso. Hacia arriba Una araña Oye, no te lo esperabas, ¿eh, araña? ¡Toma ya! ¡Aaah! 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 ¡Que baja! ¡Se la juega! ¡Se la juega! ¡Se la juega! ¡Se la juega! ¡Aaah! ¿Cómo se la juega? ¡Aaah! ¡Ahí estamos! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Surtido! ¡No hay gran valor! ¡Ya estamos! ¡Uf! ¡Cuánto zombi! ¡Vale! ¡Eh! ¡Otro! ¡Señor! ¿Señor? ¡Es usted feo! ¡Uf! ¡Toma golpe! ¡Y aquí había otro! ¡Míralo! ¡Hay dos! ¡Hay tres! ¡Eeeh! 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 Y sube otra vez Vale, aquí estamos Entramos en Metrón SA Y eso de ahí Está reventado Bien Hola ¿Hay alguien? No se oye nada Escuchas un golpe en el edificio rojo Este es el edificio rojo Habitaciones de los sujetos Miedo me da a mí esto Sujeto A Ojalá ver, que lo vea A86 Cerrado Sujeto C17 Abierto Nada Y Un libro ¿Cómo? He oído un perro He oído un perro Perro zombie Vamos a leer un libro Que nos interese a todos El diario de Hannah Montana 26 de abril Hoy he entrado en el complejo Me han dado una beca Para estudiar las instalaciones De Metrón Lo extraño Ha sido la cantidad de papeles Que he tenido que firmar Para poder entrar Pero no importa Entré en la mejor universidad A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mejor universidad 26 de abril 27 de abril Me han dado mi habitación Hay mucha gente En las otras habitaciones Y a veces oigo gritos De las otras habitaciones Repetitivo Hay muchos enfermeros Paseando de un lado a otro Aún no puedo salir de mi habitación Me traen la comida ¿Qué pasa? Uy 30 de abril Hoy ha entrado un enfermero Me ha inyectado un líquido marrón Y me ha dicho que vendrá Una vez al día Estoy asustada No puedo salir 4 de mayo He podido estudiar Mucho de fármacos En el centro Pero se han reído Muy sospechosamente Cuando he bromeado Con una cura para el cáncer El doctor sigue viniendo a verme Me toma la temperatura Y me mira el pulso Hoy he querido llamar a mamá No me han dejado Tampoco me dejan salir de la habitación Y si no voy a acompañar De médicos Lo único que hago es estudiar Hoy el doctor Me ha pedido que me desnude Ha comenzado a tocarme el seno izquierdo Que pervertido No quiero comentar eso Al parecer Mi teta Le ha crecido un poco Me da miedo Las venas se notan mucho Quiero llamar a mamá Pero no me dejan Un adolescente 12 de mayo Las cosas pintan mal Apenas salgo para estudiar Y mi seno ha comenzado a crecer Exponencialmente Mi seno se ha tornado Muy grande y negro Apenas puedo andar Se está extendiendo El médico dice que no pasa nada Pero yo sé que no es cierto 17 de mayo Estoy encerrada No me dejan entrar Será salir Y la comida Me la dan por un agujero Apenas puedo moverme ya Mi hombro es dos veces más grande Tengo miedo Quiero irme a casa Creo que es un tumo Es negro Grande Da miedo 1 de junio Es muy exagerado Es enorme Ya no pone ni puntos Ya es mareo Es enorme No puedo andar Es negro Y casi me dobla en tamaño Tengo Que bruto Tengo miedo Me llega el cerebro Me duele la cabeza No pienso bien Me cuesta escribir No paran de inyectarme mierdas Quiero ir a casa Junio Duele No siento No puedo escribir Me duele Mareo Comida de perritos Vomito sangre No puedo Socorro Pig Huele Sangre Exploto Médico Tumba Lol Que miedo Que miedo Esto A ver A ver A ver Seriedad Esto es muy macabro Ay Vale Que luego BrianGT se ríe de mi tarjeta gráfica Vamos a cortar aquí Y seguiremos vigilando Metron SA Así que Damas y caballeros Vale va Creo que nos queda tiempo Para ver una puerta más Esto parece una cárcel Cuarentena Esto está cerrado Oficina Y esto Sujeto a 65 Cerrado Y F Cerrado Todo cerrado Y eso H70 Uy 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 que miedo Y oigo pasos de zombie Y yo No me tranquilizo A ver A ver A ver Oficina Mola Agua Va Acaban de llamar A ver 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 Mira un libro Venga va Leemos el libro A ver Referencias a los sujetos del edificio rojo Este informe debe ser entregado inmediatamente a los archivos Sujeto a 86 Infectado con Con el sida Curado El proceso de recuperación Alergias múltiples Analgésicos han de ser todavía trabajados Múltiples efectos secundarios Pérdida de sangre por orificios Mejorad Que asco Sujeto C7 Esta era la chica Infectado con un cáncer Registro 4 No se ha encontrado medicina aún No A Analgésicos Se nos ha ido de las manos El tumor ha crecido exponencialmente Murió el 3 de junio A las 4.29 am El tumor Buah Madre mía Cómo se pasan Sujetos G45 H166 Infectados con viruela Marido y mujer Ha sido un éxito El nuevo analgésico Ha erradicado totalmente la enfermedad No hay secuela Será puesto al mercado en breve Los sujetos serán eliminados en breve M99 Altamente constagiosos Este es el de cuarentena Un derivado del cólera El analgésico ha sufrido una horrible mutación Expide un gas tóxico que infecta al sujeto La puerta ha sido blindada No tenemos procedimiento FU2 Infección de la peste muy grave Hemos conseguido mantener con vida al sujeto Mantenemos el cuerpo estable Pero el tratamiento necesita constante cuidado Y constante intervención No resulta rentable Aún H70 Infectado con una grave mutación de la lepra Se nos fue de las manos Se ha deshecho Literalmente en la habitación Pero antes de eso Ha conseguido derribar la puerta A los analgésicos Le han dado extraña fuerza Estudiar Sujeto A65 Infectado con el ébola Madre mía Que bruto Sigue muy estable El analgésico funciona En el sedante calmante de la enfermedad No vemos ningún cambio positivo Pero tampoco negativo Creemos que no sobrevivirá No mejora pero no empeora O mejorar En referencia a los sujetos a las plantas superiores Los informes siguen redactándose O sea que aquí Prueban enfermedades con animales Como se pasan En fin damas y caballero Uy Tarjeta gráfica Ayúdame En fin damas y caballeros Pues esto ha sido todo por hoy Like y suscribiros Hasta la próxima ¡Qué asco!